Música Choca los 5 Manos Super manos Y hola Team Nicole Bienvenidisimos nuevamente al canal, hoy estamos con un nuevo video Y de que vamos a Hoy vamos a hacer un video llamado Versus Challenge, de acuerdo En el que vosotros vais a decidir No solo eso chavales, si vemos que apoyais este video con un montón, pero un montón de likes, osea ponedlo ahora mismo ya, 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 este video se convierte en una serie y donde vosotros podreis elegir que versus, que versus, que versus por ejemplo, venid las pistolas de slime pistola de slime versus pistola de agua Seria un ejemplo que os podemos dar para lo que quieras Es una idea, una idea de versus cualquier otra idea de versus que se os ocurra que querais, la daremos Exacto, este primer versus de que va Nico, tenemos Vale que tenemos el Thanos El guante de Thanos El guantelete del infinito Versus Tiny Hands Vale, versus Tiny Hands Y además tenemos la Ruleta La ruleta de la suerte Esto va a decidir en cada prueba, ¿verdad? Si Claro, porque espera, que no lo hemos explicado bien Nico Hay siete pruebas Siete pruebas, ¿de acuerdo? Primero las leeremos Y tendrás que tirar de la ruleta La ruleta decidirá con que tienes que hacer la prueba Si con el puño de Thanos El puño de Thanos O con las Tiny Hands Vale, chicos ¿Qué os parece? Muy genial Bueno, pero antes de seguir con el vídeo acordaros de suscribiros y apoyarlo con un montón de likes Ay, acordaros de la campanita que os avisará cuando subamos un nuevo vídeo Para no perderos ni un vídeo Cling, cling, cling Cling, cling Cling, cling A mí no me sale No me sale nada Mira, yo con los palos Cling, cling, cling Cling Muy bien, muy bien Cámara, ¿tenemos el listado de las cosas? Si, aquí lo tenemos Hace mucho calor, eh Yo me voy a quitar esto Porque Ah, eso, otra cosa El que le toque Tiny Hands Tiene que ponerse la chaqueta, eh La tuya será otra, pero Y pasar calor Bueno, pues cámara La primera Vale, el primer reto es Reventar globos de agua No Es que si empezamos por ese Lo vamos a mojar todo Empezamos por Bola de Porespan Bola de Porespan Vale La bola de Porespan es que Tenemos que intentar Intentar alejarla el máximo posible Exacto Un, dos, tres, que va a menos que quede la Un, dos, tres, ya Toma Elijo yo Venga papi Vamos allá Quiero el puño de Thanos Quiero el puño de Thanos Vamos a ver que le toca Espera, a ver Si te toca Ah, ah, ah Puño Ah Tainy 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 Pues me tengo que poner la chaqueta entonces Mira, fijaros Vale Porespan Porespan Esta será la bola de Porespan que vamos a lanzar Como tú has empezado escogiendo ahora me toca a mí ser el primero en lanzar Vale A ver chicos, pero que os parece si además ponemos una portería y metéis gol con esa bola de Porespan Será muy difícil No, desde aquí no es buena idea eh, a mí me gusta Ahora hace aire eh, hace aire, o sea que tendremos muchos inconvenientes Pero bueno, sería ponerla, la ponemos ahí la portería delante Aquí tenemos la portería, vale La vamos a poner nivel, haremos qué, tres intentos A ver quién mete más goles Nivel noob Jajaja Venga nivel noob A ver nivel noob Empieza Nico Que dice que es fácil Y gol Si Muy bien No sé, creo que lo tienes más fácil eh, tienes dos Voy eh Oh tu Nooo He querido ganas así de mal Vale, 1-0 me ha ganado, pero aún queda Nivel pro Y luego ya sé el nivel dios Ok Voy a guiar mejor con la derecha, aunque parezca un poquillo raro Venga Eh, no vale, es con la izquierda Segundo Vamos a ver Ah, le toco a la mesa Ah, has fallao Le toco a la mesa Has fallao, chaval Me toca a mí ahora, chicos Me toca a mí ahora Ya verás A ver A ver Esta vez voy a cambiar de táctica Uoooo Vamos Bruce Lee Nooo Lo vamos a dejar aquí para el desempate ahora Si, mejor Venga Ah, voy a cambiar de estrategia Ahora sí que voy a meter gol ¿Por qué? Ah, no te digo Bueno pues ya goles, este es mi último intento Y este Esta es mi raqueta de ténis Ya Ah Ja Ja Uy Vale, menuda técnica, eh Venga Fijaros que fácil es Fijaros que fácil Uno Aaaaaaah Hay un paro No, 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 no Ah, no Pero primero has fallao He ganado Es verdad Yo pensaba que había metido algún gol No he metido nada Nada Bueno se lo ha llevado Nico Tienes razón De todas maneras Luego votareis en la Pestrella Comunidad Cuál ha sido el que mejor ha hecho a los versus, ¿vale? Si, el puño de Thanos o las ténis, ¿vale? Vale chicos Prueba número 2 Vale Estas se harán Tan 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 Hacer sushi Castillo de arena Castillo de arena, vale Venga, vamos a por él Tan tan Tu abanico Tan 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 Venga ¿En qué consiste esta prueba? Pues en que cada uno tendrá que hacer su propio castillo, por ejemplo Sí Y tendrá que elegir o el patito o el atún Exacto, el que decida primero elegirá además esto y tiene que construir un castillito lo mejor posible, ¿sí o no? Sí, ahora favorece mucho más a la página Un, dos, tres Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya Ahhhh Empiezo eligiendo Bueno, depende de lo que me toque, ¿eh? Ya te he ganado dos veces A ver, tres, dos, uno Vamos allá, ruleta Vamos ruleta Vamos ruleta Vamos ruleta Vamos ruleta la suerte Dame un tiny hen Dame un tiny hen Dame un tiny hen Nooooo No me ha dado un tiny hen No me ha dado un tiny hen Gracias Vamos allá, papachetado Vale, tú necesitas llevar la chaqueta, acuérdate, ¿eh? No la llevo Sí, sí, sí Es demasiado calor No, no, no Pues bueno, chavales Escoge la torre o el patito Ah, escojo yo primero, ¿no? Pues voy a escoger la torre que es más fácil Bien Yo quería No puedo, solo puedo usar el guante nada más Sí Vale Pues empezamos Sí Venga Venga Esto va a ser imposible Ah, no, no te creas Espera Hago así Al final va a ser Hago así, chavales Y ya es lo que voy a hacer, ¿eh? No puedo hacer nada más Esperamos a dar la vuelta a los dos a la vez, ¿vale? ¿Qué te parece? Vale ¿Cómo lo llevas, Nico? Podría Qué mano es más chula Qué mano más chula tienes ¿Te das la vuelta ya? Sí Pártate eso Ahí, ahí, muy bien Fuera Fuera, Taymi ¿No quieres amasarlo un poco más? Me duele bien Creo que nos tendrá que ayudar la cámara a sacar el resultado, ¿eh? Sí Yo creo que sí Si no, no vamos a poner Ahí, ahí, venga Venga, venga Ya lo tengo ¿Ya lo tienes? Venga, papá Yo ya lo tengo hace rato porque no voy a hacer muchas cosas Estoy nervioso Venga, vale, te ayudo, ¿te ayudo yo o no? Nooo A ver, el mío, a ver si aguanta No sale Ahí, ahí, ya sale Uhhh, la ya Bueno, no ha estado mal Pues ya ha sido peor Ya lo mío Vamos a ver el patito Parece bien, parece un flan Ya veo el patito Y vamos con el patito Y... Uhhh, perfecto, Nico Queda mejor, queda mejor Muy bien, Nico Muy bien El castillo, patito Arrebata al castillo Vale, pues vamos con la prueba Númer 3 Queda tu castillo con el mío Vale, adiós Hemos ganado tu castillo Oye, esto mola, eh, ahora Ahora lo, ahora lo peto Es muy corto Es que la arena está mágica ¿Vale? Va malo Qué guay Te ha gustado tocarla, eh Ya ¿Os gustan las galletitas? Sí, ahora no es madre mía Un aperitivo ahora Un pequeño aperitivo, Nico Un aperitivo Pues venga Siguiente prueba Comer galletas Sí Vale, pues ahora Vamos a volver a hacer rápido lo que quiera Vamos Un, dos, tres, peor de tijera Un, dos, tres, ya Raga, raga Le estoy ganando todas, chavales Sí Tiny, tiny, tiny Tiny, tiny, tiny Vamos a ver qué sale Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí, ahí No Un, por los pelos Vale, chicos Tienes que intentar darle un súper mordisco a esta galleta ¿Estáis listos? IIiii ¡Ya está! ¡He comido! Espera, espera, que yo casi estoy, fijaros. ¿Sí? ¿Lo has jodido? Veamos, Nikon. Está buena, ¿eh? Tú tranquilamente, ¿no, Nikon? Y ahora Nikon, mira, fíjate cámara. Esto sí que no se hace bien, ¿eh? Vale, oye, pues al final me has ganado, ¿eh? Por eso me has ganado, Nikon. Prueba número... Cuatro. Prueba número cuatro. ¿Qué os parece, chicos? Sí. Si nos refrescamos un poquito... Pues... puede ser buena idea, sí. Pues venga, globos de agua. ¿Globos de agua? Venga. ¿En qué consiste globos de agua, Nikon? Consiste en que tendremos que petarlo, que aquí favorece más al puño de Thanos. Al puño de Thanos. Pondremos un globo... ¡Pum! Y hay que petarlo. ¿Vale? Vamos a poner el globo. Pero va a ser un globo... globazo, ¿eh? No va a ser un... ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Venga! Así que vamos. ¡Uh, la, la! ¡Globazo! Pero hay que echar otro, ¿no? Claro, vamos a echar otro, va. Claro. Mira. Más, queréis más, ¿sí? Sí. Más. Ya está, ¿no? A ver. Dios, 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 Dios. Va a explotar, va a explotar. Va a explotar. Va a explotar. Oh, my God. Oh, my God. No sé si lo voy a poder llevar. Bueno, vamos a llevarlo uno por uno, ¿vale? Os voy a petar por el camino. ¡Buah! Sí, venga. Vamos a ver la tijera. Un, dos, tres, que a ver la tijera. Un, dos, tres, ya. Oh, me ha ganado por primera vez. Sí, por primera vez. Por primera vez en años. Mira, dale. Y... Dale, Puente. Yo sé que tú quieres el puño, Nico. Sé que quieres el puño. ¡Olé! Tú quieres el amarillo. Guau. Guau. Te va a petar. Te va a petar. Te va a petar. Cinco litros o lo menos. Lo vamos a dejar cerca de... Quería ir refrescaros, ¿no? De la puerta. Te voy a quedarle con toda la rabia. Con toda la rabia del mundo. ¿Concentrado ya? Un momento. Esperamos en la cuenta atrás, ¿no? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Con toda la rabia! Vamos a ver si ahora. Con mucha rabia. Te digo que te aguanto. Es que me va a explotar en toda la cara. ¡Nada! ¡No puedo! ¡No puede! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Refrescó! ¡Ahora sí! ¡Vale, papachetado! Es el turno mío ahora, ¿vale? ¡Tiny Hands! ¡Ay, por favor! ¡Qué bruto! Me estoy imaginando que me va a salpicar todo. ¡Venga, Kung Fu Panda! ¡Jumma! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Sí, no subestimeis el poder de unas Tiny Hands. Yo he ganado todos menos estas. Vamos a reventar una cosa que le gusta mucho a Nico. A ver, ¿qué? Tomates. Tomates. Venga, esa es buena, esa es buena. Un, dos, tres, pero de la tijera, un, dos, tres, ya. Elijo primero. Ahora sí que quiero el puño. Puño de Thanos. Dame tu poder. Venga. A ver. Puño, 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 puño. No, no. Venga. Vale. Reventón de tomates. ¿Por qué me he perdido? Vale, vamos a colocarlo aquí cerca. Pues tenéis muy separados. Tres, dos. Voy a ponerlo aquí para que se vea la cámara. Uno. Vale, ya está. No vale más. No, no, no. Lo siento. No, ha habido, ha habido. Solo vale un toque, eh. Claro. A ver si consigo partirlo en dos, sería ya. Me he tirado a la piscina así como estoy vestido ahora mismo. Venga. Concéntrate con tu banda. Cámara, atiende. Me voy a reventar en dos. No ha podido ser. Fijaros. Sí. La intensidad era buena. Ay. No pudo ser. Bueno, bueno. Creo que he ganado yo, eh. Los dos tomates y a ver cuál ha quedado más reventado. El Benico. Está claro, ¿no? Sí. Sí. Podría haber cambiado, pero yo creo que era mejor. Bueno, pues esta la has ganado tú, Nico. Siguiente prueba. ¿Qué tal un poco de globos para acabar de ensuciarlo un poquito más? Vale, venga. Pero esta vez globos con espuma. Vale. Me parece bien. Venga. Vale. Vamos a por la espuma. Vale, yo tengo espuma aquí, chavales. Vámonos a la mesa. Nico, en los comentarios ponernos ideas de versus challenge. Para la mamá. Próxima prueba. Para mamá, para el papa, para quien queráis. Oye, me estoy motivando. Me encanta. Hasta para la abuela. Los más votados los pondremos en la encuesta y ahí decidiréis si uno u otro, el que sea. Dale, dale. Aunque no sé si al sacarlo me va a escuchar. Para, para, para. Yo no sé si se va a petar, eh. Tenemos una mezcla de olores muy buena aquí. Tomate con espuma de afeitar. Queda poco. Se me escapa. Nunca nos había costado tanto atar un globo. Intentar hacerlo porque no es fácil. Ahora me he enfadado de ver. La espuma ha caído ahí debajo. No sé si hacer uno más pequeñito. Vale, chicos. Ya hemos rellenado de verdad de espuma. Sí. Los globitos. Y ahora vamos a hacer... Exacto, venga. Vamos allá. Un dos ya. Un dos ya. Oh, empieza él. Venga. Ahora el puño es la clave, ¿no? Sí. Creo que sí. Venga, suelta la mano. Bien. Puño de Thanos. Puño de Tani, 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 Tani. Sí, señor. Bueno, ahora no lo hacemos con chaqueta. Venga, vale. Ahora no lo hacemos con chaqueta. Vamos a ir a... Una. Dos. El poder de Thanos. Guay. Imposible. Ya no puedo. No has hecho nada. Imposible. Ahora lo intentaré otra vez que quiero verlo reventar. Tres. Dos. Uno. Tres. Dos. Uno. Es mejor de lado, yo creo. No te muevas. Quédate ahí. Lo he conseguido. El puño de Thanos. Pues vamos con la última prueba. Vamos con la última prueba que estáis muy acalorados. Sí. ¿Verdad que sí? Tiene mucho calor, sí. Pues venga, ¿qué os parece el último reto en la piscina? Genial. Me parece genial. Pues a pescar a la piscina, pelotitas. Vale. Vale. O sea, llenamos de pelotas la piscina y a ver quién... Sí. Coge más, ¿no? Exactamente. Venga, va, cualotitas. Venga, dame. Vamos. Y última. Ole. Venga. A pescar, chicos. Olo. Ya, con este pantalón no puedo bañar. Venga. Un, dos, tres, ya. Toma. Saca. Voy para allá. Última ruleta del día. Hola, llega aquí. Me toca... Tiny. Ja, ja, ja. Tres, dos, uno, ya. Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde hay que llevarla? Las ponéis... Aquí. Venga, cada una en un sitio. Va, yo aquí. Una. ¡No! ¡Dos! ¡Ya llevo dos! Miko va por las grandes. ¡Venga! ¡La tienes! ¡La tienes! ¡La tienes! ¡Ve, y bien! ¡Ya llevo tres! ¡Venga! ¡Fuera otra! Y quedan por aquí unas en el medio. ¡No llegamos! ¡No está nerviosa! ¡Llegámonos! ¡La venganza! ¡La venganza! ¡Y esta no ha sido todavía la fuerte! ¡Buay! ¡Esta no ha sido la fuerte! Bueno chavos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Acordaros de ponerlo en los mensajes en la descripción ¿Qué queréis que hagamos de Versus? ¡Muy bien te has sentado! ¡Estás muy fresquito! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Y un super mega abrazo! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!